Tu perfume me quema y cuando te siento pasar quiero tocar Tus labios tan mojados que por beso tuyo mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan hermosas que cuando te veo caminar comienzo a cuidar Tus ojos tan preciosos que si me miras me enamoro como niño y te quiero amar Ay linda flor, eres muy bonita para ti seré tu sol Quiero calentarte con todito mi calor por favor dame la esperanza de estar a tu lado Cuando llegaste tu fue como ir al cielo mi alma sintió la luz La luz de tu amor por el brillo de tus ojos Tu perfume me quema y cuando te siento pasar quiero tocar Tus labios tan mojados que por beso tuyo mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan hermosas que cuando te veo caminar comienzo a doblar Tus ojos tan preciosos que si me miras me enamoro como niño y te quiero amar Yo tanto eso en acércate a mi piel que eres de la yo aparte de la cabeza a los pies No andes predicando lo que no vas a practicar Tu perfume me quema tu boca me hizo excitar Y las mujeres que quieran bailarle que no tienen enseñarnos y no quieren nadarme No me enseñen comida para dejarme morir de hambre No ves esta noche que quiero devorar No pierdas a tu tiempo pues no vas a escapar Cada vez que te veo yo quiero cantar Tu perfume me quema y cuando te siento pasar quiero tocar Yo me envuelvo al mirarte Cuando siento tu perfume yo quiero tocar Los labios tan mojados yo quiero estar yo Por eso te digo Yale Te dije que regresaría por ti Porque en la fiesta tu bailes junto a mi Ven y goza con el Dati Bike Ven y goza con el Dati Bike Yale La 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 Me gusta verte caminar, me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de acuai No hay otra nena que me haga sentir igual Tu cuerpecito es el que me pone a soñar Check the flow, check the flow, look at the way I go so, so I got it going on, to the break it all My name is Mike, it's defecto, I'm in the house, y'all Así que mueve tu booty and jump around, y'all This is the point of being the road, boy Always willing and ever to satisfy your everything No hay otra nena que me haga sentir igual Tu cuerpecito es el que me pone a soñar La, 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 la Wicked La, 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 la Me gusta verte caminar, me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de amar Hoy quiero confesarte, quiero que entiendas muy bien, yo malé Y yo te quiero, te adoro Si tú no estás a mi lado, mi vida, yo pierdo el control y me muero Cuando llegaste tú, fue como ir al cielo Mi alma sintió la luz, la luz de tu amor Por el brillo de tus ojos Tu perfume me quema Y cuando te siento pasar, quiero tocar A se, a, 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 Gracias.